Estamos hablando de la vacuna de la meningitis, en realidad del Neisseria meningitidis, que es una vacuna que se incluyó a partir de enero del 2017 en calendario, si bien a través de... se incluyó en realidad por la Comisión Nacional de Inmunización a partir del 2015, pero se hizo efectiva en el 2017. Esta vacuna es un calendario, consta de cuatro dosis en realidad, es a los tres meses, a los cinco meses y un refuerzo a los 15 meses y como una estrategia adicional se agregó la vacunación de los adolescentes a los 11 años. Esta es la que en este momento, en un comunicado del Ministerio de Salud, es la que se encuentra suspendida, aparentemente por un problema de provisión y de la compra de la vacuna. Obviamente que es una preocupación para todos, que nosotros teniendo un calendario de vacunación más completo del mundo, en realidad no solo de la región, se suspenda una estrategia adicional, que si bien el grupo de adolescentes no es el grupo que tiene más riesgo de enfermedad y de morir por meningitis, la estrategia de vacunar a los adolescentes es porque ellos son los que tienen el mayor porcentaje de portación nasofaringea de la bacteria del Neisseria meningitis, con lo cual serían, damos, la fuente de infección de otros casos. Así que por ahora, damos, lo que sabemos es que es una suspensión, pero realmente, bueno, no es algo bueno que se suspenda la vacunación, sabemos nosotros el impacto de las vacunas, sabemos que estamos sobradamente lo que han logrado las vacunas, entonces cuando uno empieza a aparecer estas suspensiones, uno se preocupa porque, obviamente, si empezamos a disminuir la cobertura de vacunación o se empiezan a suspender otras estrategias, vamos a empezar a tener reemergencia de enfermedades. Seguramente, digamos, esto se reverá, en algún momento será temporario hasta que se pueda conseguir la nueva cepa. Exactamente, en realidad, lo que sacó en el comunicado del Ministerio de Salud es que sí, que es aparentemente por una falta del insumo, en realidad que tiene que ver con la adquisición y la compra, no sabemos si esto tiene que ver con presupuesto, porque sabemos que en realidad no hay faltas, según el laboratorio, de esta vacuna. Hasta hace poco, hace días atrás, se estuvo charlando bastante de esto, digamos, y casi como está en la campaña. Exactamente, pero no desde la misma vacuna. La que hay una campaña que empieza ahora en octubre es el sarampino rubiola. Esta es una vacuna para la meningitis, que si bien no es una enfermedad altamente endémica, en lo que es en Argentina hay aproximadamente 200 casos anuales, pero tiene una alta letalidad mayor, que es mucho mayor en los menores de 5 años, que puede llegar hasta un 10%, con una alta morbilidad, es decir, que hay secuelas, tanto neurológicas, amputaciones, así que es una enfermedad obviamente grave, que es importante que siga estando en el calendario, con la estrategia completa, la vacunación en los chiquitos y la vacunación en los adolescentes. Esperemos que la próxima sea para hablar de que vuelve. Exactamente, sí, ojalá que esto sea temporario y que dure muy corto tiempo, porque obviamente que es una estrategia que es importante, y que en su momento con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y con el resto de las sociedades científicas, se acordó esta estrategia, entonces es importante que la continuemos.